Hola, ¿qué tal Chivas hermanos? Soy Samuel Lantuna y bueno, quiero externarles por este medio que yo soy de uno de los tres positivos que salió en Chivas y bueno, gracias a Dios soy asintomático, estoy muy bien, me encuentro muy bien y pues desafortunadamente también mi familia pues está contagiada también, mi esposa y mi hijo y también asintomáticos gracias a Dios también están resguardados, estamos tomando todas las precauciones que nos puso el club, tomando todos los cuidados que nos puso el club y bueno, exhortarlos a que tomen sus medidas de seguridad, que esto no es un juego, a mí me pasó, pero les exhorto a que se cuiden, a que se cuiden y que no dejen pasar esto por en vano, que es una enfermedad que a cualquiera nos puede pegar, nunca sabes dónde y bueno, cada quien se tiene que cuidar por sí solo y tomar las medidas de seguridad del estado. La solidaridad del equipo siempre ha sido muy grande y siempre desde que pues me dieron la noticia de que había dado positivo, los compañeros siempre me apoyaron, siempre me arroparon y bueno, como comentas, cualquiera de los jugadores que esté dentro del campo, pienso que lo va a hacer bien, todos están preparados, así como vienen jugadores buenos de la cantera, que lo están haciendo muy bien y que también luchan por una oportunidad para estar en primera división y bueno, creo que cualquiera que esté ahí en mi lugar o esté en la plantilla de los 18, lo va a hacer muy bien, cualquiera que le toque entrar va a estar muy bien y bueno, desearle muchas bendiciones y buena vibra al equipo para el inicio del torneo más que nada, que desgraciadamente a mí no me va a tocar estar, pero desde acá, desde casa, vamos a estar apoyando, estar al pendiente del partido. Sí, claro, desde que regresamos a entrenar, se han tomado medidas muy drásticas para que se contagien lo menos posibles, desgraciadamente ahora nos tocó a más gente, pero bueno, a final de cuentas no sabes dónde te contagias, pero lo que es dentro del club, la verdad que siempre están sanitizando las cosas, siempre lavándose las manos, no estando tan juntos, todo ese tipo de cosas, entonces la verdad que como club, como del lugar, del espacio médico, de todo ese tipo de cosas, la verdad que está muy bien todo. Pedirles que se cuiden, que tomen las medidas de seguridad y bueno, darle todas las bendiciones a todos los hermanos y a toda la parte del club.